Colombia, Colombia, participa, la urna está abierta. Las cifras son contundentes. 192 mil millones de pesos en subsidios para las familias afectadas por la ola invernal. 114 mil familias en 25 departamentos que vieron afectadas sus viviendas recibieron apoyo por 1 millón 500 mil pesos. 3.2 billones de pesos invertidos en más de 7 mil obras en todo el país. Como pueden ver, hemos hecho todos los esfuerzos para movilizar recursos, tanto económicos como humanos, para atender a los afectados y para reconstruir las zonas con mayores daños. Yo sé, yo entiendo que mucha gente se queda por fuera y esto es natural que pase. No tenemos la capacidad, nadie la tiene, de poder atender el 100% de la población. Pero estamos haciendo, por ejemplo, la parte humanitaria, sí hemos atendido prácticamente al 100%. Y cuando uno ve que se rompe un jarillón, el de Cota, gobernador, ese jarillón se taponó en cuánto tiempo? En cuatro días. En cuatro días. ¿Y cuánto duramos taponando el canal del dique? En seis días. Eso es producto del aprendizaje. Ya teníamos exactamente la tecnología, hemos venido aprendiendo y la aplicamos ahí, en el caso de Cota. Y me decía el gobernador, ¿qué hubiera pasado si no dragamos, gobernador? El año pasado tuvimos 19 mil hectáreas en el grado con la misma tecnología de este año. Hoy tenemos mil hectáreas en el grado. Oiga lo que dice el gobernador de Cundinamarca. El año pasado, con la misma lluvia, se inundaron 19 mil hectáreas. Gracias a los dragados que se han hecho y a las obras que se han hecho, tenemos mil, de 19 a 1. Eso es parte del aprendizaje, eso es parte del proceso. Y esto es también parte de esta ley, porque la ley va acompañada de toda una política, de todo un proceso. La ley nos va a permitir ser más efectivos el día de mañana, si ojalá no nos ocurra, pero si continúa estos desastres. Les decía al principio que hay algunas lecciones que nos cuestan caro. Y en nuestro caso, después de sufrir los estragos del invierno, sería imperdonable no prepararnos y no actuar. Y con esta ley que hoy hemos sancionado, estamos actuando. Nos estamos preparando de la mejor manera, en una forma coordinada, en una forma planeada, en una forma eficiente, para los futuros desastres que vengan y que ojalá no vengan. Los colombianos merecen toda la atención del gobierno en ese sentido, todo nuestro esfuerzo. Y no podemos permitir que se sigan perdiendo vidas, ni que nuestros compatriotas se levanten un día sin esperanzas por haberlo perdido todo. Y hoy, lo que estamos haciendo es abrir la puerta a un nuevo sistema, un sistema estructurado, un sistema eficiente, que se va a encargar de prevenir y de responder en una mejor forma a quienes sufren el golpe de una calamidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor presidente, y al Congreso de la República que aprobó esta nueva ley de gestión de riesgo de desastre, que puede consultar en nuestra página web www.urnodecristal.gov.co. Colombia, Colombia, participa, la urna está abierta.